Hola, ¿qué tal? Muy buenas. La Biblia nos cuenta y nos habla sobre una mujer que estuvo enferma 18 años. Dice que esta mujer, la enfermedad que tenía era que estaba encorvada y que no podía enderezarse por nada del mundo. Dice que Jesús vio a esta mujer y le dijo, mujer, sé libre. Dice que Jesús puso la mano sobre la mujer y la mujer se enderezó. En ese mismo momento que Jesús puso la mano, la mujer se enderezó. Y dice que luego la mujer de enderezarse dio gloria a Dios. Yo quería comentarte si esta historia te parece conocida, si te hace acordar a algún familiar, a algún amigo, a algún ser querido o te hace acordar a ti que por nada del mundo puedes levantar cabeza, que por nada en el mundo logras que tu vida se enderece. Hay personas que tienen problemas con la ansiedad, con la angustia, con la tristeza, con la depresión, con el odio, con la falta de perdón, con el rencor. Hay personas que tienen problemas con la soledad, con la justicia, con la policía, con la delincuencia. Hay muchos problemas en nuestras vidas y hay cosas que por nada del mundo se enderezan, que por nada del mundo cambian ni mejoran. Te quiero decir en este tiempo que solamente Dios puede enderezar tu vida, que solamente la mano de Dios puede enderezar tu vida, puede sanar tu enfermedad, puede cambiar tu presente y tu futuro. Yo estuve torcido muchos años de mi vida, no levantaba cabeza por nada del mundo, solamente miraba para abajo, no podía mirar para arriba, no podía disfrutar las cosas buenas que la vida me ofrece. Hasta que un día conocí a Jesús, acepté el llamado de Dios y déjame decirte que Dios enderezó mi vida y fue la mejor decisión que tomé. Yo quiero invitarte a que dejes que Jesús enderece tu vida, que le permitas a Dios que ponga la mano sobre tu vida y te sane. Y una vez que Jesús te sane, dale gloria a Dios. Esta mujer fue sanada y luego de ser sanada, glorificaba a Dios. Que Dios te bendiga, vamos arriba y deja que Jesús enderece tu vida.